Fierro pues, nosotros somos los del Charco Saludos al compa Cruz, al compa Paco en las cámaras Dice Markley, suena así Esta vida está llena de hipocresías Lo que dicen son puras mentiras, pura falsedad Tienes que encontrar la manera de hallar verdad La solución para cada problema, verdad Voy a decir como empezó todo esto Que me cautivó la vida La vida Siempre te dicen que tienes que hacer las cosas Y en que no vas a poder vencer Nunca más Sigue tus sueños y mira lo que quieres para ti Si luchas se va a cumplir Solo cree en ti Voy a decir como empezó todo esto Que me cautivó la vida La vida Siempre te dicen que tienes que hacer las cosas Bien que no vas a poder vencer Jamás Señor si mira lo que quieres para ti Si luchas se va a cumplir Solo cree en ti Todo Tiene su punto final Pero tiene que comenzar Para terminar Salve pues lo del charco Ahí quedamos Solo vasos al compa Paco Chuu Gracias por ver el charco